Hola, saludos a todos, bienvenidos, esto es Boxear, como siempre me da mucho gusto que sigan conectados. Hoy estoy estrenando una nueva forma, una nueva manera de hablarles, ya no solo que me escuchen, a ver cómo nos va. Le estoy echando muchas ganas para aprender a hacerlo, espero que así sea percibido por todos ustedes. Déjenme sus comentarios para ver qué les van pareciendo estos nuevos videos. Esto es Boxear en el X, bienvenidos. Entrenas boxeo para aprender a pelear, o entrenas boxeo para aprender a defenderte, por eso llegaste a este deporte. ¿Qué vas a necesitar? Primero lo más básico, ponerte más fuerte. Así está la cosa, entre más fuerza tengas, mejor vas a poder controlar todo lo que hagas en el boxeo. Vas a ser más efectivo y vas a ser más competitivo. No lo olvides, ese es el punto de partida para todo lo que viene. Otra cosa que vas a necesitar es saber qué tipo de principiante eres. Ahorita entrarás a un nivel donde moverte, además de ejercicio, es medicina para el cuerpo. Si ahorita tu cuerpo no te da, si tu situación física actual no te da para hacer ejercicios básicos de boxeo, porque te falta fuerza y agilidad, entonces empieza con una rutina de adaptación. En otro video voy a ponerles solo las rutinas, ya sin hablarles de estas cosas, para que nos enfoquemos en estos primeros entrenamientos. Pero ahorita quiero que vean los tipos de ejercicios que hay que hacer. Esta rutina debe ser medianamente intensa, rápida, donde principalmente hagas pocas repeticiones, pero vayas alternando la parte de arriba y la parte de abajo. Al inicio no cometas el error de hacer rutinas para tratar de llegar a 20 o 30 repeticiones. Lo que ocupas es una rutina enfocada en movilidad, y que esa movilidad te va a llevar a la parte de ganar fuerza. Entonces no hagas ejercicios donde llegues al fallo, porque solo te vas a estresar. Más bien ahorita vas a hacer solo las repeticiones que van a echar a andar la máquina. Y al otro día estés entero. No se trata que acabes hecho mierda o ya con lesiones después de tus primeros entrenamientos, sino que puedas entrenar nuevamente este tipo de rutinas al día siguiente, al 100%. Que por cierto son cortas, que se disfrutan porque empiezas a estirar el cuerpo, empiezas a hacer calentamientos, y aunque sean de adaptación o como lo quieran llamar, en estas rutinas también vas a empezar a entrenar boxeo desde el día 1. Y la otra cosa que debes saber es que las rutinas son de ejercicios que sirven para el boxeo. No son ejercicios tan generales que los puedes hacer en un calentamiento de fútbol o en la clase de educación física de la escuela. Algunos, muchos sí van a coincidir, pero el punto es que son ejercicios que sirven para entrenar boxeo. Te van a enseñar a prevenir lesiones por un lado, sobre todo en la parte de las manos, la espalda, los tobillos, y por el otro a ir ganando mucha movilidad y coordinación que necesitas para duplicar tu fuerza al menos y practicar boxeo. Ya para terminar esta parte, cada quien conoce su situación de salud y sabe si está o no en condiciones para empezar a entrenar este deporte, desde lo más básico. Tomando en cuenta eso, generalmente no importa tu físico, la edad, el peso, la estatura. Puedes empezar a entrenar boxeo con lo que tienes. El próximo video lo voy a subir en un par de días. Ahí estará la rutina completa. Y voy a empezar a platicarles los ejercicios propiamente de la rutina de boxeo y también los de la rutina esta que estamos viendo, ya sin estarles platicando de tantas cosas. Cualquier comentario déjenlo aquí abajo y ahí platicamos. Que tengan un excelente resto del día. Esto es Boxear MX.